Mantengamos el distanciamiento social, aplicación de alcohol en gel y toma de temperatura. Vivamos estas tradiciones con fe, pero sobre todo con responsabilidad. Desde la devota ciudad de Guatemala. Hola que tal amigos, como están? Soy Vito y Cucurucho y es un gusto poderles saludar. Y esta vez con un video nuevo, en el que te estaré platicando un poco de la celebración de las bodas de oro de consagración de Jesús Nazareno de Santa Teresa, más conocido como Jesús del Rescate. Para entrar en contexto, debemos tener claro que el término consagración se deriva de la palabra en latín consecratio, que en la religión de la antigua Roma era un acto ritual por la que un mortal era elevado al estado de divinidad. Este culto era casi exclusivo de los emperadores y sus familias. De igual forma, este ritual era realizado al momento de inaugurar, por así llamarlo, nuevos lugares que albergaría una imagen de culto para que los dioses la bendijeran. En la actualidad, el Diccionario de la Real Academia Española lo define como dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto a una persona o cosa. Como ves, es una definición muy parecida a lo que los antiguos romanos ya practicaban en la antigüedad y que la Iglesia Católica supo asimilar y adaptar para el culto divino. No por nada el Vaticano está en Roma. Un ejemplo de consagración dentro de la Iglesia Católica y que todos los que ya hicimos la primera comunión debemos saber, y si no vayan a repasar su catecismo, es la consagración del pan y vino, que al momento del ofertorio son tan solo pan y vino, pero después de ser ofrecidos a Dios, esto se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo. Creo que es un ejemplo muy claro de lo que es consagración. Otro ejemplo de la consagración lo tenemos en los obispos, presbíteros, diáconos y religiosas, que deciden consagrar su vida a Dios, y dicho en otras palabras, ofrecen su vida para el servicio de Dios y la Iglesia. Pero adicional a lo anterior, también la Iglesia consagra objetos dedicados especialmente al servicio de Dios, como lo son los templos, los altares y en nuestro caso, las imágenes. Y es ahí donde quería llegar. Y discúlpame que te haya dado tanto contexto, pero siempre es bueno tener una visión amplia de lo que por fe creemos. A diferencia de los antiguos romanos, nosotros tenemos un solo Dios, que como bien sabemos nos entregó a su Hijo único para que nos salváramos, y Él es Jesús, razón por la que hoy en día, en cada iglesia católica, por más pequeña que sea, tienen una imagen, ya sea en bulto o retrato, para dar a conocer a ese hombre que hace dos mil años cambió la historia de la humanidad. Y es que una imagen es eso, una recreación de la realidad a través de elementos que nos encontramos en nuestro entorno, y de esa cuenta podemos poner un ejemplo las fotografías de algún ser querido, que aunque sabemos que son solo tintas sobre papel, la figura que crea la combinación de colores representa mucho para nosotros, por el motivo que ustedes quieran. Y así son las imágenes para los católicos, en especial para nosotros los cucuruchos, que vemos a través de ellas la imagen de Dios, que se hizo hombre, y aunque sabemos perfectamente que es madera, yeso, resina u otro material, sabemos también lo que representa. Dicho lo anterior, ahora sí podemos hablar un poco de la consagración de las imágenes, siendo un acto por el cual la máxima autoridad eclesial de la región unge a la imagen con el santo crisma, mediante el cual las imágenes no se convierten en Dios, que te quede claro, sino que se convierte en un instrumento del culto exclusivo para fines religiosos. Un ejemplo de lo que te digo es como si tú adquirieras una imagen, pero la utilizas para uso personal y la tienes en veneración en tu hogar, para tu huerto o tu altar. Esta imagen podríamos decir que es de uso personal, y por más fe que tengas en ella no podría ser consagrada, a menos que la dones a una iglesia y estando ahí la filigresía la empezara a venerar de forma comunitaria, utilizándola para actividades con fines religiosos, creando así una devoción que hiciera que muchas personas se acercaran a Dios. Y es hasta este momento que la imagen podría ser consagrada, digo podría porque es un proceso que lleva varios requisitos. Nunca ha estado un proceso como tal, pero sería interesante conocer historias. Si te sabes alguna, no dudes en dejarla en los comentarios. Y esa es la diferencia de una imagen consagrada y una que no lo está, aunque hay muchas imágenes antiguas que se encuentran en los templos de la ciudad capital y que no se encuentran consagradas, pero son casos en que la devoción de estas imágenes se terminó por cualquier motivo y quedaron ahí en los templos, como una catequesis de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Es triste, pero es cierto. En Guatemala la primera imagen en ser consagrada fue Jesús Nazareno de la Mercé, hace más de 300 años. En el caso de Jesús Nazareno del rescate, talla que se atribuye a Alonso de la Paz, el acto de consagración se llevó a cabo el 10 de marzo de 1972, a las 18 horas por manos del entonces arzobispo de Guatemala, Cardenal Mario Casariego. ¡Gracias! 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 Y hoy, 50 años después, somos parte de la generación que vive la conmemoración de las bodas de oro de consagración de esta bella imagen. Para este acontecimiento histórico, la hermandad de Jesús Nazareno rescate tuvo a bien organizar varias actividades, siendo el corte corporacional una de ellas y la más esperada por todos sus devotos, pues después de dos años, el Nazareno Carmelita volvería a las calles a reencontrarse con su pueblo. Y el día llegó, siendo las 16 horas del sábado 12 de marzo del año 2022, y en medio de una algarabía, Jesús Nazareno al rescate, bendecía a su pueblo al compás de las sublimes notas de la granadera. Fue una bendición estar presente, aunque sea de lejitos, pero acá estamos, para llevarles a ustedes estas imágenes que pasarán a la historia. Y en hombros del turno de honor, que para esta ocasión históricamente fue conformado únicamente por damas, empezó su caminar por los dos kilómetros y medio que duró su recorrido. Aunque no pude estar en todo el trayecto, sí pude ver los recibimientos que le hiciera la dolorosa de San José, y muy especial el que le hiciera Jesucito de la demanda a su paso por la iglesia de la Merced. Sin olvidar el encuentro emotivo que la reina del miércoles santo le hiciera al retornar a su templo, pasada las 22 horas. Si por cualquier motivo no sabías el significado de la orden de la procesión, acá te comparto el detalle. Aunque si me confundo en algo y deseas corregirme lo puedes hacer con mucho gusto, pues esta descripción la hago en base al conocimiento, pues para esta ocasión no compré el turno y la socialización. El mensaje fue escasa. Al frente del anda dos mujeres recostadas sobre un catafalco en el que se leía la frase consagrados a él, como haciendo referencia a la vida consagrada de la orden religiosa. Seguido se podía observar un catafalco en el que sobre un tronco de árbol se dejaba ver una lámpara que contenía un líquido en referencia al óleo con que son consagradas las imágenes. Al centro, la consagrada imagen de Jesús Nazareno del rescate, tuciendo una bella túnica de la que te platicaré más adelante. Ya en la parte de atrás, en otro catafalco, se podía apreciar un sagrario eucarístico, en la que se apreciaba un ángel con la misma vestimenta de las primeras mujeres, sosteniendo una custodia. Remataba la decoración, un letrero en el que se leía, Por el amor, completaba la decoración, bellos arreglos florales en color blanco, acompañado de medallones que hacían referencia a los 50 años de consagración. La verdad, una alegoría muy bien pensada, pues nos ilustra todo lo que te había comentado antes con el tema de la consagración, en ese paso de lo natural humano a lo divino. Mejor no podía ejemplificarse. Así que muy bien por esta catequesis que nos regalaron en donde detallaron la consagración de las vías religiosas, las imágenes y la eucaristía. De esta procesión histórica, tres cosas que te puedo comentar y que llamaron mi atención. Fueron las enseres que se estrenaran para este magno acontecimiento, como lo fue el estandarte, la cruz y la túnica. De la cruz te puedo comentar que es de madera de cedro con talla de hojas de olivo, un caballo dorado con pan de oro y plata, elaborada en los talleres de arte colonial. Que por cierto, desde hoy la empezará a llamar como la cruz de los olivos. El estandarte que es un óleo sobre lienzo de dos metros de alto, que para su elaboración se requirió de dos meses y es obra del pintor guatemalteco Quildo Son. En la cajita de los comentarios te dejo su Instagram para que vayas a ver su trabajo y lo empieces a seguir. En cuanto a la túnica, no te puedo dar mayores datos de sus creadores. Lo que sí te puedo decir es que era una vía túnica color rojo carnesín, con bordados en hilos de oro, en la que resaltaba la cruz de la obra en Carmelita, así como los años 1972 y 2022, bordados en los poños de la túnica. Y es así, el 12 de marzo del 2022 quedará grabado en la memoria de todos aquellos que tuvimos la oportunidad de recibir la dimensión de Jesús del rescate. Por mi parte hasta acá este vídeo, espero haya sido de tu agrado y si te gustó dale like, comparte y suscríbete. Por cierto, si tienes algún detalle que se me haya escapado, me gustaría que lo dejaras en los comentarios. Hasta la próxima cucuruchos y devotas que viven al máximo estas tradiciones. ¡Gracias!